Más de 17 artistas y grupos pisarán el escenario de premios Texas en el icónico teatro de la música ACL Live. Hasta aquí llegó Dulce María, que junto a casi una docena de bailarinas, cantará uno de sus éxitos. Tengo también dos nominaciones y la verdad es que siempre que se trata de música, y más aquí en Austin, Texas, que es como, hay tanto arte y tanta música y tanta como, no sé, como cultura de la música, me encanta.